... Muy buenas a todos, chavales, soy Kiron y aquí estáevotros en un nuevo vídeo para el canal y esta vez va a ser un vídeo en el servidor de Miniplex que como veis está ya muy muy chulo, decorado de Navidad por cierto, muy buenas construcciones también al servidor, hay que decirlo porque aquí prácticamente no soñé nada, pero por ejemplo el árbol que veis de fondo mola un montonazo, así que muy buenas construcciones y bueno, después de eso, pues deciros cositas mías, ¿no? cositas que os importen un poco más que el puñetero árbol de la lobby Nada, es broma, es broma, es broma, así que bueno Quería comentaros que en esta partida voy a jugar Un juego random, porque quiero jugar de repente Juegos randoms que me salgan así De la cabeza de decir, bueno, pues voy a jugar este juego Que no lo he jugado nunca, sinceramente Este juego nunca lo he probado, no sé ni que va Por mi nombre supongo que será un juego como escapa de la bestia O de correr o algo, porque el juego se llama runner Así que supongo que será un juego del estilo No tengo ni idea de que juego es, o sea, os lo digo O sea, los pruebo completamente a ciegas Es del servidor de Mereplay, es un servidor muy conocido Pero que yo nunca había probado este juego, así que voy a entrar Y lo voy a jugar por primera vez, es decir, mil juegos Que juego por primera vez, y que me los encuentro Así de eso, petón, y digo, pues voy a probarlo Así que sinceramente, nos vemos ahora Dentro de la partida, yo Estoy comentando esto después de grabarlo, así que yo ya sé Como va a ir todo, pero bueno, así que os dejo Una sorpresita en el cuerpo, si os gusta ya sabéis Dejar manitas arriba, poned los comentarios que os parece Y nos vemos dentro del gameplay, hasta ahora Vale, pues ya estamos aquí Y sinceramente no tengo ni idea de que Es este minijuego, me he metido en este minijuego Pero, ya os lo digo Sin tener ni idea de que, para que ¿Qué? 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 ¿Pero qué ha pasado? Pero va perfectísimo, tío, mola muchísimo Se ha caído el señor ese ¿Qué hacía? Mola, mola mucho, mola mucho, mola mucho Voy a ir más calmado Aunque tan calmado no sé si será bueno ir Pero bueno Podemos ir más calmados porque el tío ¡Oh! Y ganamos Pues yo quiero más de esto, yo quiero más de esto, yo quiero más de esto GG, gente, GG Yo quiero otra, quiero otra Además no sé bien lo que era Y resulta que es súper fácil ¡Otra partida! Siguiente partidita de este minijuego Tope extraño Voy a ir súper lento Y voy a ir por aquí arriba En plan de Voy a ir súper lento Porque total Casi me la lía a ese señor Ya nada más empezar, ¿sabes? O sea, ha sido en plan de ¿Qué cojones? Hago aquí My, my bro My nigga, my nigga, my nigga Uf Me he liberado de ese señor pero A lo lindo Epa Pensaba, tenía miedo de De qué pudiera pasar en ese cruce pero Resulta que Que me encanta Es súper fácil El control de este minijuego Es muy extraño Es muy fácil Es como raro, ¿sabes? O sea, no sé si me explico Obviamente no me estaré explicando bien Pero es Es muy extraño ¡Uah! Vale, salto del águila Hemos hecho ahí Perfecto Alejo Alejo No me vas a dejar mal, señor No me vas a dejar mal, señor No me vas a dejar mal, señor Porque este es mi Fucking minigame Dios, no sé lo que acaba de pasar ahí Pero me he vuelto en plan Inmortal Takatea Takata Vale, vale, vale Salto ahí Salto perfecto Vale, vale, vale Pasamos por aquí Pasamos por aquí ¡Pasamos por aquí! ¡Y se cae antes que nosotros! ¡Y se cae antes que nosotros! ¡Se llene! Segunda partidita ¡G! Pues yo quiero una tercera Además es que es súper rápido Esto mola, que flipas Quiero otra Otra, 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 otra Vale, vale, vamos bien, vamos bien No nos vamos a estresar Vamos bien ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Todo de mía! Me he pegado un leñazo Que me he caído abajo el todo Pero seguimos vivos Vamos a procurar subir para arriba Para no estar tan abajo ya, tan rápido Bueno, aunque Aunque creo que he hecho mal viniendo para aquí Porque casi no tengo bloques ¡Uf! En verdad Esta partida es la definitiva O sea, si gano esta partida Es que Yo soy un dios jugando a esto ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No tengo bloques! ¡No! Perdimos Vamos a ver si gana Vamos a ver quién gana Confío en ti ¡Hola, pedazo de salto que ha metido! Confío en ti, Teo Confío en ti, Teo Vamos, Teo Vamos, Teodoro Vamos, Teo No tienes bloques, Teo ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora, Teo? ¡Madre mía, Teo! ¡Madre mía, Teo! Se la está sacando, ¿eh? Míralo como controla Y se va súper lento ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Y le gana! ¡Y le gana, y le gana, Teo! Teo el puto amo, Tío Teo el puto amo Si te lo habías hecho el parkour ahí Y, 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 Teo Y, y, Teo Y, y, Teo Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo La verdad es que ha estado bastante entretenido Por lo menos en mi opinión Hemos jugado tres partiditas Si no me equivoco Hemos ganado dos de ellas seguidas Y la tercera, pues, la hemos perdido Pero bueno, ha ganado nuestro colega Teodoro Que en verdad no lo conozco nada Pero bueno, hemos visto su partidita al final Que se ha marcado ahí un sacamiento de rabito Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si ya sabéis, si os ha gustado Pues manita arriba A ver si podemos llegar a 150 likes Que yo creo que podemos conseguirlo ¡Eh! Me han enganchado la cabeza Bueno, pues llévame, compañero Palavita Que yo creo que podemos conseguirlo Llegar a 150 manites arriba Que no es bastante Bueno, me ha tirado el vacío El, 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 la, el amable Pero bueno, no pasa nada Así que bueno, a ver si podemos llegar a 150 manites arriba Que yo creo que podemos lograrlo, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Sin duda Un saludo Y adiós